A propósito, el presidente del partido Alianza por la Democracia, Mas Puig, y la candidata presidencial Minuta Várez Mirabal, también consideran que la nueva modalidad de escrutinio automatizado vulnera lo establecido por la ley electoral. En rueda de prensa, Mas Puig denuncia que el actual proceso se pretende sustituir la función de los colegios electorales y advierte que esto puede dar lugar a un desorden mayúsculo el próximo 15 de mayo. Estamos en presencia de situaciones que, como digo, deberemos analizar en todas sus consecuencias políticas y jurídicas y tomaremos todas las medidas que sea de lugar, porque lo que está en juego con todas estas medidas es el tema de la transparencia y, por consiguiente, de la legitimidad de las elecciones. Y si se pone en juego la legitimidad de las elecciones, se pone en juego la gobernabilidad en la República Dominicana para los próximos años. Puig, además, considera preocupante que a solo días para las elecciones, los equipos de escrutinio no han sido debidamente presentados ni auditados. Agregó que apenas este martes la Junta le notificó vía una carta la resolución de conteo automatizado con un día como plazo para emitir sus puntos de vista. ¡Gracias! ¡Gracias!